¡Báinete, báinete! ¡Báinete, báinete! Un placer por donde quiera el pastor Pero con ella nunca no vivo Una mujer con todos los santos amén Que se amará de gracias y me mandó a su amor ¡Báinete, báinete, báinete! Un placer por donde quiera el pueblo Y el otro frío que ella también tendrá Y por su culpa trae el intermedio Que en una cruz de mano tu nombre verá ¡Báinete, báinete! 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 Que no es la cual irán, pero nosotros te amamos hoy en este día. Se liberan, anoche soñé en ti. Que no es la felicidad, que no es la felicidad, con tus amores. Dejan olvidar, y condenarnos otra vez. Hace mucho tiempo, que no digo, como has dejado. Dejan olvidar, y condenarnos otra vez. 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 Yo te amo María Yo te amo María María mi amor Gracias Gracias Hasta la próxima Gracias 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 Gracias